Gracias. 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 Hola. Buenas tardes. Es más, no me conectaba, no me conectaba, porque decía el anfitrión no está todavía y pensé que no lo habían conectado todavía. me salía ese cartelito bueno a ver 27 27 chicos les avisaron a sus compañeros los que siempre mayormente hay esta cantidad el otro día cuando ingresé en la clase de Agustín había esta cantidad yo no sé que no sé que hicieron o que van a hacer porque bueno la verdad no les va a dar siempre veo los mismos en clase Julieta estás tomando té o café? estoy tomando capuchino ni té ni café capuchino en taza de boca de mi hermano bueno está muy bien que lo hagas está muy bien que lo hagas no sé si me han visto yo también a veces tomo el té con mi taza de boca ¿lo han visto o no? capuchino creo que creo que no tomé nunca en mi vida capuchino capaz que alguna vez bueno Verónica ¿todo bien vos? hola ¿qué tal? ¿todo bien? bueno me alegro mucho a ver si ingresó alguien más 29 bueno Gallardo Bonin y ahora la boca el otro día me puse no sé por qué salió y me puse vi una clase mía y le juro que la saqué a los tres minutos me daba vergüenza a verme qué feo que uno se ve cuando en una grabación por Dios por Dios además me puse en el lugar de usted y yo dije no qué feo tener que estar escuchándome así bueno no sé si han tenido clases ya con Agustín después cuando estuve que qué aburrido que estaría ese día que ingresé a la clase de elementos eso es lo que hace la virtualidad ¿no? porque si hubiera estado en la facultad no ingresaba pero la verdad cuando lo escuché a Agustín que estaba hablando de de notificaciones y eso me quedé porque estamos como les dije el otro día no sé si habrán estado todos cuando les comenté que no sé estamos aprendiendo todos de esto las cosas son muy nuevos los cambios y tenemos que estar bastante ahí sobre sobre las sobre las modificaciones y bueno perdón hoy casualmente justo una ex alumna mía de la facultad justo tuvo un problemita y le notificaron creo que el otro día alguien nombró lo de haberle notificado una cédula por whatsapp y en definitiva ella se enteró por una cédula de whatsapp que se la mandó el ex marido bueno ahí no correspondería y bueno estamos viendo todas esas cuestiones se enteró igual son todas cosas nuevas que después la otra parte puede llegar a decir bueno se enteró igual de la notificación todavía no estaba cargada en la med y muchas cuestiones bueno no sé si han tenido clases nuevamente con Agustín después del miércoles o tuvieron el viernes con algún otro docente el viernes estuvimos con la padula con la padula yo los escucho muy bajito debe ser por mi a ver no quiero tocar esto porque voy a ser macana ahí le subí el volumen ¿cuándo tienen que hablar nuevamente con Agustín? dijo que probablemente no vamos a volver a tener con él tal vez un día antes del parcial pero no le no les dijo perdóname que te interrumpa fuiste vos Delfina ¿no? ¿no les comentó que iban a tener una clase sobre presentaciones electrónicas igual? y después nos llegó entonces tenemos bueno y después vamos a ver cómo lo organizamos a eso igual chicos no dejen de ver creo que se los dejó igual Agustín ¿no? lo de la acordada la 43 y la 4039 se los ha dejado eso ¿no? sí están en el campo vamos a seguir ahora con lo de prueba recuérdenos cuando les comentamos el otro día en cuanto al formato de lo que era notificación que ahora van a cambiar que ya no son cédulas notificaciones son notificaciones electrónicas pero siempre tengan en cuenta eso cuando reciban no la fecha de notificación como se dice en la cédula me estaba pidiendo si tenía alguna por la carga pero no en el modelo cédula obviamente los nuevos ustedes van a encontrar fecha de notificación que lo van a encontrar en una cédula de notificación en un oficio dice fecha de notificación la otra vez fui a llevar un oficio al parque industrial un oficio que era este un embargo era un embargo de de haber y si eso fue una cuestión de alimentos de una colega amiga mía de embarcarse y bueno terminó una situación media complicada por eso yo les comentaba la otra vez que a veces cuando nosotros llevamos en su momento hace muchos años diligenciamos mandamientos de intimación de pago y a veces embargo y entramos a la casa hoy por hoy no se puede hacer eso pero pero ni soñarlo ni soñarlo porque nadie no deja entrar y si intentamos obviamente nadie intentaría entrar sin la voluntad del requerido no sacan a tigros y bueno el otro día se tornó media complicada ya vi dos solo a hacer la medida me la tenía que firmar fulano de tal y no me la quiso recibir y bueno dije en un momento esto va a terminar violentamente y en un momento me dice pero mirá la fecha de la notificación y la fecha de la notificación obviamente del oficio era un mes y pico atrás y eso era la fecha quizás del libramiento del oficio y la gente a veces se confunde y a veces nosotros los letrados a veces solemos confundir y lo que siempre tienen que mirar es la fecha que dice alta o disponibilidad que creo que se los dijo a usted otra vez que muchas veces concuerda la fecha de notificación con el alta o disponibilidad pero lo que tienen que tener en cuenta es la fecha de alta o disponibilidad de la notificación o de la resolución que se va a comunicar bueno vamos a seguir con yo no sé hasta cuándo voy a lo de la garganta Ezequiel ¿estás por ahí? Acabo de entrar buenas bueno chicos buenas tardes porque Ezequiel entra y se queda ahí parece Bernardo del Zorro no pero alguien hace dos segundos mira se Bernardo el mate llega chicos el otro día habíamos empezado a hablar empezamos a hablar empezamos y bastante genérico todo lo que vimos de prueba nombramos los medios probatorios lo que era ese concepto de la definición de prueba por qué tenemos que probar creo que dijimos también creo ya haberlo dicho alguna que otra vez cuando hablamos de principio en la primera parte de la materia que el derecho el proceso estaba compuesto por dos partes ¿se acuerdan ustedes de esto? ¿por qué dos partes? Isabel ya que haces así con la cabeza por la parte actora y la parte no, no, no a ver cuando digo no está compuesto por dos partes no no por quienes intervienen como sujetos en el proceso sino ¿qué partes componen el proceso? ¿cuáles son esos dos grandes elementos que tiene el proceso? ¿el derecho y la respuesta? ¿probatoria? ¿el derecho y qué más? ¿el derecho y qué más? los hechos el derecho y los hechos ¿está claro? bien entonces cuando les dije la otra vez ¿cuál es el objeto de la prueba? ¿sobre qué va a trabajar la prueba? ¿sobre qué van a trabajar los medios probatorios? y ya estuvimos viendo esa diferencia que iba a haber entre las fuentes y los medios probatorios dijimos que el proceso está compuesto por dos grandes elementos los hechos y el derecho ¿está claro? obviamente partimos de un derecho menos cavado por eso iniciamos un proceso bien ahora nosotros le vamos a decir al juez como dijimos siempre venimos a demandar a fulano de tal porque nos han menoscabado este derecho para que nos resalza esta cuestión ¿qué va a hacer el juez? ¿va a resolver a favor nuestro? no dijimos que no entonces ¿cuál vamos a hacer? vamos a firmar vamos a alegar vamos a peticionar ante el juez determinados hechos y esos hechos obviamente como dijimos en el concepto tenemos que intentar demostrarse ante el juez para que el juez resuelva a nuestro favor hasta ahí habíamos quedado claro ya ¿no? bien ahora y también dijimos que qué pasaba qué pasaba si el demandado agarraba agarraba qué léxico tamones jurídico si el demandado se presentaba en la contestación de la demanda reconocía los hechos y como modo ya a esta altura vieron los modos anormales se allanaba la pretensión del actor bien entonces ¿qué pasaba? el derecho sigue existiendo ¿sí o no? ese derecho que tenemos contra el demandado ¿sigue existiendo ese derecho? sigue existiendo ¿está claro? excepto en el caso que como modo normal de determinación de los procesos el actor que haga desista del derecho ¿todos ya todos vieron los modos anormales? ¿y todas las variantes? sí, sí, lo vimos bueno entonces si hay un desistimiento del derecho obviamente ya no va a haber un derecho por la misma cuestión o sea cuando el demandado cuando el actor quiera iniciar un proceso no lo va a poder hacer otra vez bajo las mismas circunstancias bajo ese derecho porque renunció a ese derecho entonces cuando tenemos esos hechos y esos hechos no haya una conformidad haya una conformidad entre las partes ese proceso ya no va a tener hechos ¿está claro? ¿por qué? porque las partes afirmo a la otra parte y la otra parte me lo reconoce el proceso ya no consta de hechos entonces ¿qué dijimos? ¿recuerdan cuando hablamos de las partes o las etapas mejor dicho que tiene un proceso de conocimiento? díganmelo chicos ustedes si no hablo tanto ¿qué más? probatoria y decisoria bien y entonces ¿y qué pasa? si no hay hechos que probar vos dijiste que el juez lo puede declarar del primer derecho yo no dije nada chicos a ver yo no dije nada vamos a hablar del artículo 357 y 358 vamos y léanlo escúchenme no me crean lo que yo digo siempre descrean de un docente en el buen sentido ¿está claro? léanlo chicos por favor los escucho ¿quién es el artículo 357? yo lo leo artículo 357 trámite posterior según la naturaleza de la cuestión con el escrito de contestación trámite posterior a qué? a la demanda y la contestación de la misma ¿está claro? o de la reconvención en su caso dale perdóname con el escrito de contestación a la demanda o la reconvención en su caso el pleito se abrirá a prueba sin mediar el supuesto previsto en el artículo siguiente si fuese de puro derecho se conferirá nuevo traslado por su orden con lo que quedará concluo para definitiva bien entonces ¿qué dice? si se da el supuesto del artículo siguiente el artículo 358 ¿qué va a pasar? el proceso se va a abrir a prueba pero si no ¿qué dice? la causa se va a dictar de puro derecho se le va a dar traslado porque por su orden obviamente primero el actor y después al demandador y la causa ¿qué se va a dictar? de puro derecho eso significa que no hay hechos esa etapa probatoria desaparece ¿está claro? entonces después de trabajar la lista ¿qué va a pasar? en vez de autoprobatorio autos de apertura va a pasar directamente autos para sentencia se elimina toda esa etapa probatoria ¿quedó hasta ahí? bien Verónica ¿tenés ganas de leer el 358? ¿yo te puedo hacer una consulta? sí si el viste que el juez lo declara de puro derecho o sea que desaparece la etapa probatoria ¿las partes se pueden oponer a eso? ¿y por qué se van a oponer? ¿cómo se van a oponer? ¿pero quién hizo esa pregunta? yo Santiago ¿y por qué se van a oponer? pero si vos estás diciendo si no hay hechos que probar si no hay hechos que probar ¿se puede llegar a hacer? si obviamente hay un hecho que vos decís bueno no pero esto a ver siempre se va a querer que a la cuestión probatoria pero si no hay hechos que probar obviamente se certifica esta cuestión obviamente no se va a ver pero si no obviamente siempre se va a atender a la prueba del proceso ¿está claro? después lo vamos a ver eso siguiente a ver pregunto esto ¿por qué? porque a quién a quién más le interesa esto que se abra la taba probatoria porque si no se abre la taba probatoria obviamente le va a convenir al actor si yo lo que estoy planteando no se va a ver la taba probatoria se va a terminar juzgando dirimiendo las cuestiones en base como yo quiero si el demandado viene y se llenan a los hechos de la actitud ¿cómo se va después a negar? ¿está claro? entonces puede llegar a pasar que en algún momento pase algún hecho que se diga bueno pero este hecho era contradictorio y no era contradictorio o mejor dicho o al revés ¿está claro? ¿quedó claro eso chicos? siempre se tiende a que a que el proceso se pruebe no a que a que dejar indefenso a las partes de probar ¿por qué? porque estaríamos en contra de un principio progresal ¿está claro? el de bilateralidad ¿quedó claro eso chicos? chicos Santiago ¿sabes un ejemplo para más o menos para mí no me quedó claro un ejemplo práctico para en cual serían no te entiendo no se te corta decime no te entiendo un ejemplo más o menos para cuando no más o menos a ver esto lo a ver esto lo tendrías que yo ya saber vos un ejemplo y no lo hagas con respecto a muchos hechos un hecho puntual ¿vos por qué plantearías a ver porque si no tenemos que empezar si no usted no se diagrama en el proceso para mí sería muy fácil hablarle sobre un hecho puntual o sobre a ver plantear la demanda ¿está claro? y ya a esta altura tendrías que saber cuál es el contenido de la demanda el contenido de la demanda vas a plantear determinados hechos esos hechos como ya dijimos vos vas a intentar probarlo no vas a plantear determinados hechos y después no vas a tener ningún elemento vos vas a plantear hechos y vas a tener que tener en mente como abogado vas a tener que tener en mente cómo hacés para respaldar lo que vos estás diciendo ¿está claro? y con esos medios probatorios vas a intentar convencer al juez de todos los hechos que vos estás alegando estás afirmando ¿quedó claro? ahora cuando vos vengas como demandado ¿qué vas a hacer? ¿qué dice el 354? negar o reconocer categóricamente uno de los hechos si los negas categóricamente cada uno de los hechos o vas a poner sus hechos y vas a tener si fue así o así y ¿qué vas a hacer? vas a intentar probarlos si el actor si el demandado viene y se hallan esto significa que reconoce lo que está diciendo el actor suponete un ejemplo práctico y común yo vengo como actor y a vos te demandas ¿dónde estás Santiago? ¿dónde estás Santiago? acá estás ahí te encontré vos suponete que venimos los dos manejando ¿está claro? y cuando a veces estamos en la facultad físicamente siempre digo suponete que yo vengo por 25 de mayo ¿bien? y vos venís por Irigoyen con el auto y yo digo que al viéndose puesto el semáforo en amarillo yo voy frenando cuando venía por 25 de mayo y vos decís que yo pasé en el rojo o directamente cuando veis y yo te colisioné ¿está claro? entonces si yo planteo la demanda y a ver yo articulé los hechos afirmé los hechos en el cual digo que vos venías y pasaste el semáforo en rojo ¿está claro? cuando yo todavía estaba en me agarró el amarillo en la mitad de la calle ¿bien? y ¿qué voy a hacer? yo voy a decir eso esa cuestión voy a afirmar voy a alegar ese hecho determinado ¿qué voy a suponer yo? a ver ¿qué voy a decir? supuestamente ¿qué voy a decir? y a ver Santiago lo que va a decir va a negar ese hecho ¿qué va a decir? y que por testigo porque ahí en la esquina no creo que no hay cámara va a decir que yo fui el que pasé en rojo y que vos pasaste en verde ¿está claro? cuando venís y contestás la demanda ¿qué haces? vamos a suponer que ese hecho puntual reconoces y te hallarás a ese único hecho ¿está claro? entonces ¿qué va a haber hecho que probar si vos lo estás reconociendo y te estás allanando a eso? ¿se va a tener que abrir a prueba el proceso? no porque no hay hechos que probar cuando estoy diciendo esto lo estoy haciendo muy resumidamente estoy hablando de un solo hecho pero puede haber un montón de hechos que de hecho de hecho va a haber un montón de hechos ¿se entiende? entonces ese reconocimiento que vos estás haciendo en ese caso puntual está haciendo que la etapa probatoria del 358 no funcione porque no dándose la condición del artículo siguiente el artículo 358 no hay hechos conducentes de los cuales no haya conformidad entre las partes entonces ¿qué pasa con la etapa probatoria? al no darse las condiciones del artículo 358 no hay hechos que probar el proceso consta solamente de derecho y lo que dice la última parte del artículo 357 el proceso se dicta de puro derecho la causa se dicta de puro derecho esto significa que no hay hechos que probar volvemos a lo mismo el objeto sobre qué va a trabajar la prueba van a ser sobre los hechos y si no hay hechos que probar ¿para qué se va a abrir la etapa probatoria? cuando vos decís dame un ejemplo puntual lo estoy haciendo puntual y con respecto a un solo hecho y un solo hecho fácil ¿se entiende chico para todos? si quieres si quieres acotar algo si quieres acotarlo nada para acotarlo así me das un respiro así me das un respiro porque no sé hasta cuándo voy a aguantar la voz Ezequiel ¿querés acotar algo? no, no nada para acotar tengo bueno a ver Santiago gracias por la pregunta y a ver ¿quedó respondida y quedó entendido para todos? Santiago ¿por qué hace la pregunta? ¿pero quedó entendido para todos esto? sí bien bueno a ver ¿dónde estabas ahí? Verónica si tienes ganas de leer el 358 en el ojo y si no elijo a otra persona Apertura a prueba siempre que se hayan alegado hechos conducentes acerca de los cuales no hubiere conformidad entre las partes aunque éstas no lo pidan el juez recibirá la causa a prueba bien entonces miren lo que dice aunque el juez no lo pida la causa se abrirá a prueba está claro porque hay hechos conducentes y controvertidos hechos conducentes que tengan relevancia para la causa está claro para esa puntual de la cual no haya conformidad entre la parte que no haya conformidad entre la parte significa aquellos hechos controvertidos entonces el proceso se va a abrir a prueba esa es una condición fundamental que tiene que pasar bien yo después les voy a pedir que ustedes lean o si quieren por ahí en la próxima clase si quieren comentar algo o dar por ahí vos ese quien hablar sobre las excepciones de los hechos probatorios de los hechos que se tienen que probar hay excepciones excepciones en las cuales cuando determinados hechos no se tengan que probar bien yo tengo una pregunta decime cuando dice que se abre la causa prueba o auto para sentencia todo eso es el juez lo determina a través de una providencia sin pega sí exactamente y otra consulta son apelables esas providencias no obviamente la de la causa de apertura de prueba se va a apelar después de ustedes lo van a ver ahora lo vamos a leer después en esta clase o en la próxima ¿está claro? apelable recién ¿quién fue quien hizo la pregunta? siempre se tiende a que siempre se tiende a que aprobar el proceso obviamente no se puede apelar si dice que no se a ver no podemos no apelar si dice que no se va a abrir el proceso a prueba ¿está claro? siempre se va a atender a que a que se abra el proceso a prueba ¿bien? entonces si se abre el proceso a prueba no lo vamos a apelar eso no se va a poder apelar porque lo que estamos lo que se va a poder apelar es si no se abre el proceso a prueba si se abre el proceso a prueba no ¿está claro? ¿por qué? porque se tiende a que a la cuestión investigativa del proceso ¿me van siguiendo hasta ahí? obviamente cuando termina ¿qué pasa del final? decime 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 hay plazos hay plazos en el proceso ordinario y en el proceso sumario ¿para qué? para la producción de la misma ¿bien? vos vas a tener como contraparte vas a tener un instituto que se llama la negligencia de la prueba que vas a pedir la negligencia vas a apurarlo a la contraparte ¿para qué? para la producción de la misma ¿bien? si no la otra parte no se apura en el sentido de producir la prueba en el tiempo que se tiene que dar o vas a pedir la negligencia de la otra parte obviamente los plazos de 40 30 días que se van a dar en los determinados procesos ¿me vas siguiendo Delfina? ¿me estás escuchando? sí, sí bueno a ver las etapas probatorias no no duran lo que dice procesalmente hablando ¿por qué? porque los plazos procesales y esto no se lo digan a Ustín son para cumplir por parte del mostrador para acá de parte del mostrador para el órgano jurisdiccional mayormente no ¿por qué? porque si bien ustedes saben que el juez por lo que a ver para dictar una sentencia definitiva en un proceso ordinario tiene de 40 o 60 días según se trata de un juez unipersonal o de un tribunal colegiado bueno ha pasado que entre llamamientos de auto para sentencia y la sentencia en sí ha pasado a veces hasta un año en determinados juzgados entonces no se cumplen ahora si nosotros tenemos que contestar la demanda en el plazo de 10 días en un proceso sumario para nosotros sí los plazos están bien a veces el plazo para la producción de la prueba no es igual en todos los procesos si bien en la teoría sí en la práctica no está claro la etapa en los autos para sentencia obviamente cómo vamos a esperar eso si no llegamos a probar si no llegamos a probar lamentablemente nos jolvamos está claro pero tenemos el tiempo como para hacerlo porque nosotros vamos a ir pidiendo ahora vamos a ver cuándo nosotros vamos a ofrecer la prueba en los determinados tipos de procesos cuándo la vamos a producir bien y una vez concluido esto está el auto para sentencia y ahí nosotros como parte no tenemos ninguna intervención está porque todavía no llegamos a esa etapa pero antes antes de autos para sentencia nosotros lo que vamos a tener son los alegatos y en los alegatos nosotros se va a presentar lo que es un certificado probatorio y vamos a hacer un resumen y vamos a aplicar a la juez de lo que nosotros estuvimos probando y eso y con ese material y todo lo del expediente después el juez va a trabajar para que para el dictado de la sentencia definitiva está vimos conciertelo otra vez déjeme repasar lo que estuvimos viendo y eso Delfina ¿está claro con eso o no? bien o sea que jamás el juez antes de los 60 días por ejemplo en el proceso ordinario va a dictar autos para sentencia no no digo que jamás no digo jamás acuérdate que 40 días tienen un juez unipersonal y estamos hablando del ordinario a ver el plazo está obviamente nosotros como parte tenemos el artículo creo que es el artículo 167 que habla del retardo de la justicia en el cual si no se cumplen los plazos progresales para el dictado de las resoluciones judiciales del artículo 34 del inciso 3 nosotros y más en cuanto a la sentencia definitiva nosotros podemos eso plantearlo ante la Suprema Corte de Justicia está claro ¿se hace? no bien hoy hoy vuelvo volvemos a lo mismo la otra vez cuando nosotros estuvimos hablando de lo que significa un proceso escrito y la lentitud y que no se puede hablar mayormente ahí de celeridad porque cuando hablamos de la celeridad dentro del principio de economía provincial se estaría dando mucho más en un proceso de tipo oral hoy por hoy con este planteamiento de lo electrónico de los escritos electrónicos y las notificaciones electrónicas se simplifica y se abrevian chicos enormemente pero enormemente los plazos y el acortamiento de los procesos judiciales está claro no es nada que ver ya Agustín se lo explicó como era antes y como es ahora como era antes en cuanto a lo que tenemos que llevar más la cédula llevar la control y que internamente pasaba la oficina de mandamiento de notificaciones y que había que llevarla bueno hoy por hoy mayormente no funciona así está claro entonces todo va a ser mucho más rápido eso que va a pasar también que los jueces también tengan mucho mayor tiempo para que para abocarse a la decisión y de la cuestión bien fuente lo vimos etapa del proceso cuando vimos decimos etapa ya lo vimos las etapas y no del proceso obviamente chicos esto no tiene nada que ver las etapas de los procesos y la etapa probatoria de los procesos de conocimiento de los procesos ejecutivos está claro no tiene nada que ver esa etapa de iniciación esa etapa probatoria y esa etapa decisoria en la cual interviene activamente y solo el juez en la etapa decisoria está claro se van a dar solamente en los que son los procesos de conocimiento ¿qué vieron el viernes con la padula? demanda más que nada demanda excepciones excepciones chicos y no no vieron todavía clasificación de los procesos muy por arriba ¿y cuándo lo ven eso? creo que la próxima clase de la padula no sé cuándo será ok todavía no vieron nada del artículo 319 321 ¿no? del proceso ordinal y sumarísimo todavía no vieron nada de eso ¿no? creo que con las canas fue muy poco bueno creo que lo tendrían que ver entonces con la padula bueno esto de las etapas volvemos a lo mismo se da mayormente en un proceso de conocimiento que ya lo vimos recién los momentos probatorios los momentos probatorios ya de esto estuvimos hablando algo cuando vimos la parte de adquisición chicos mayormente todas estas cuestiones ustedes saben muy bien que van a tener derecho procesal civil y comercial como por ende esto significa que lo que mayormente quiero y queremos es que tengan la base para después saber bien derecho procesal si bien no vamos a ver en profundidad toda esta cuestión porque si no no nos alcanzaría el tiempo creo que vean bien la parte más teórica y a veces ciertas diferencias con respecto a los procesos de la parte probatoria ¿está claro? cuando decimos los momentos probatorios cuando hablamos de adquisición procesal dijimos que teníamos tres momentos ¿cómo te acuerdas cuáles eran esos tres momentos Ale Gallardo? ¿te acordás? si te acordás cuáles eran esos momentos probatorios no tiene nada que ver con las etapas del proceso esa etapa de iniciación esa etapa probatoria y esa etapa decisoria sino esos momentos probatorios ¿qué vamos a hacer primero con la prueba? ¿qué se hace después? ¿y qué se hace posteriormente? ¿alguien se acuerda chicos? ¿alguien se acuerda? presentación de prueba valoración de prueba y ¿cómo es? no escuché perdóname se hace la presentación de la prueba después pasa la valoración de prueba y después autos para sentencia antes antes primero tenemos lo que dijiste vos eso lo de la presentación de la prueba que está bien a ver recuerden ustedes chicos y ya esto también lo hablaron con Agustín algo cuando vieron las cuestiones de los documentos hizo que iban a presentar en los archivos adjuntos que obviamente todo eso nosotros lo tenemos que acompañar antes en papel y ahora lo tienen que escanear y se va a subir como 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 una presentación electrónica y que va a haber abogados que van a de custodio de esa de esa documentación antes determinada documentación quedaba en la caja fuerte del juzgado hoy por hoy nosotros la vamos a subir electrónicamente porque si no la vamos a acompañar en un pagaré seguramente vamos a quedar en custodia de esos documentos y después obviamente después nos puede decir que se la obviamente que se la planteemos se la llevemos al juzgado o va a quedar en caja fuerte o por lo pronto va a certificar ese pagaré o el documento que sea hoy por hoy vuelvo a decir lo mismo han cambiado muchas de las cuestiones por más que se escanee depende el escáner que sea y tenga las normas ISO y todas esas cuestiones estamos subiendo una a ver excepto que sea algún documento de alguna repartición pública en el cual tenga una firma ya vieron algo de lo que era la diferencia entre lo de la firma electrónica la firma digital y todo eso creo que lo estaban viendo con Agustín eso muchos de los documentos que salen hoy por hoy de organismos públicos ya tienen una firma digital está claro en el cual ya valen por sí mismos con una sigla ¿bien? entonces todo esto volvemos a lo mismo está cambiando y para ustedes se les va a hacer mucho más fácil cuando decimos esto de los momentos probatorios estamos diciendo que primero vamos a ofrecer la prueba y cuando decimos vamos a ofrecer la prueba ya que todavía nos vino la clasificación de los procesos tenemos el proceso ordinario proceso sumario y proceso sumarizado cuando decimos el ofrecimiento de la prueba estamos diciendo que vamos a denunciar la prueba con la cual nosotros vamos a trabajar vamos a intentar demostrar a la jueza este ofrecimiento de la prueba son aquellos medios probatorios que estipula el código con excepción con excepción de la prueba documental de esa prueba instrumental esa prueba instrumental esa prueba instrumental que es la única material que nosotros podemos presentar en el expediente en el cual la vamos a acompañar se dice que la prueba la prueba documental se acompaña y los demás medios probatorios se ofrecen al proceso ahora, ¿cuál es el momento? de la prueba documental siempre va a ser con la demanda contestación reconvención o contestación de la reconvención en su caso ¿está claro? si yo les pregunto ¿cómo hacemos para presentar la prueba documental en la reconvención en un proceso sumarísimo? ¿qué me dicen ustedes? ¿la contestación de la demanda? es una pregunta es una pregunta con trampa ¿cómo hacen para presentar la prueba documental en una reconvención en un proceso sumarísimo? ¿está tramposo? no hay reconvención en un proceso sumarísimo Delfina te vas a sacar un 10 por la nota de concepto que tenés porque estás siempre atenta sos malo dijo Ezequiel por ahí ¿está claro? muy bien entonces la prueba documental siempre se va a acompañar con la demanda y con la contestación ¿está claro? con la reconvención y con la contestación de la reconvención en su caso sí sí se pudiera realizar ¿bien? ahora los demás medios probatorios se van a ofrecer ¿cuándo? y esta es la gran diferencia que va a haber Ezequiel en cualquier momento anda calentando porque entrás vos porque no hablo más o Verónica que le gusta hablar ¿cuál va a ser la diferencia? no Delfina le pongo a Delfina le pongo todas las fichas a Delfina ojalá Delfina te vaya como venís participando en clase ojalá a todos a todos la verdad no queremos a nadie en el recuperatorio no queremos a nadie en el recuperatorio ¿cuál va a ser la diferencia? volvemos a lo mismo ¿cuándo vamos a acompañar la prueba documental? según después cuando vean o lean la parte de prueba van a ver que la prueba documental si no estaba en poder nuestro no teníamos conocimiento la podemos presentar la prueba documental hasta cinco días después de que de habernos enterado de esa prueba documental y podemos denunciarla pero si no la prueba documental siempre sí o sí se va a acompañar conjuntamente con la demanda con la contestación reconvención y con la contestación de la reconvención en su caso y no lo digo más con el ofrecimiento de la prueba de la demás medio probatorio lo vamos a ofrecer ¿cuándo? y acá vamos a hacer la diferencia entre el proceso ordinario sumario o sumanísimo y vamos a hacer la diferencia con el proceso ordinario porque una vez que el proceso se abra a prueba una vez que el proceso se abra a prueba y que ese auto ese auto de apertura a prueba quede firme vamos a tener diez días para ofrecer la prueba diez días para decir que vengo a ofrecer en este proceso la prueba testimonial de fulano de tal fulano de tal con documento tal en la calle que vive en la calle tal para notificarse ¿cómo notificamos hoy por hoy? ¿cómo notificamos hoy por hoy que tenemos notificaciones electrónicas? suponete que yo la demando a Delfina y ofrezco como testigo a Alejandra a a Paola Cortés la voy a elegir como testigo a Paola Cortés y ahora tenemos las notificaciones electrónicas ¿cómo yo la notifico a Paola Cortés de que tiene que presentarse el día 28 de febrero del 2002 para la audiencia? ¿cómo la notifico? Chicos se aceptan ideas ¿cómo? se aceptan ideas digo a través de una notificación electrónica Paola ¿qué más puede decir algo? si bien está escapando a nuestro tema pero tiene que ver un poquito una cédula de notificación una cédula ¿pero cómo la hacemos Vero? y ahora en teoría es electrónicamente bien a ver yo pensé que a veces eran distraídos conmigo ¿qué les dijo Agustín el otro día? ¿qué es lo que se va a seguir haciendo todavía en papel? el traslado de la demanda y la citación a terceros ¿está claro? entonces estos testigos obviamente ¿a qué domicilio electrónico lo vamos a hacer? al real del abogado no al real del abogado no al de testigo al de testigo nosotros vamos a notificar al testigo que lo vuelvo a decir lo mismo electrónicamente o en papel en papel ¿está claro? bueno entonces vamos a denunciar vamos a ofrecer los medios probatorios vamos a ofrecer la prueba en ese caso supónganse que en el choque que habíamos tenido recién con Santiago ahí 25 de mayo de Yrigoyen que voy a ofrecer obviamente el coche la cuestión planimétrica del asfalto testigos las cámaras informe a ver yo voy a pedir un informe al registro de de cédula de conducir de la municipalidad a ver si él tiene el registro al día porque no lo había presentado entonces son todos medios probatorios que nosotros estamos ofreciendo cuando lo ofrecemos dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura de la prueba pero esto cuando y en qué proceso ocurre esto solamente en el proceso de tipo ordinario porque en los demás procesos en los demás procesos vamos a ofrecer la prueba conjuntamente con la demanda contestación de la demanda recomendación o contestación de la recomendación en el caso que hubiera en el proceso sumario porque ya dijimos que la recomendación obviamente y la contestación de la recomendación en el proceso sumarísimo no existe ¿está claro? ¿cuál es la etapa que sigue? los momentos probatorios que siguen en esta etapa probatoria una vez que nosotros le decimos al juez con qué medios probatorios vamos a trabajar y vamos a intentar convencer se tiene que dar yo no voy a poner más ese ejemplo que antes ponía de los ingredientes que tenemos para hacer una torta así que no lo voy a hacer más después ¿qué vamos a hacer? vamos a cocinar esa torta con los ingredientes que teníamos ya lo dije bueno no importa vamos a producir la prueba cuando hacemos la producción de la prueba el perito va a trabajar sobre los puntos de pericia sobre el perito con la especialidad que tenga y en los puntos de pericia que nosotros hayamos ofrecido va a trabajar el perito la prueba se va a producir está claro después el perito va a tener que presentar el dictamen pericial esa fecha que en esa providencia al juzgado dijo que el testigo fulano tal Paola Cortés se tiene que presentar el 28 de febrero para declarar obviamente esa audiencia va a ser la producción de la misma el oficio que yo voy a tener que librar al registro de cédulas de conducir de General Pueyrredón ese oficio que yo voy a tener que librar lo voy a tener que hacer cargo yo y lo voy a tener que producir obviamente la producción de la prueba va a ser que llevar el oficio y que la repartición correspondiente conteste el oficio determinado supónganse que vieron me pasaba mucho ahora en estos días no perdón me pasaba hasta hace un mes que iba por 25 de mayo o iba por Rejón para el lado de Champagne a eso de las 5 y pico de la tarde y si uno no tiene los vidrios bien limpios del auto no digo sucio pero que tenga alguna pelucita o algo el sol de frente hace un reflejo que a veces uno no ve nada no ve nada ¿le ha pasado a muchos de ustedes o no? ¿les ha pasado? y eso pasa por 25 de mayo y una vez mi papá que tuvo un accidente se ofreció como prueba el reconocimiento judicial para que el juez vaya al mismo día al mismo día del año subsiguiente que había pasado esto ¿para qué? para que se constate el juez cómo daba el sol y de la manera a ver más o menos para que ustedes lo entiendan ¿está claro? entonces ¿se podría llegar a ofrecer como medio probatorio? eso sí lo podemos llegar a ofrecer como medio probatorio esa prueba de informe toda esa prueba que nosotros vamos a ofrecer la vamos a tener que diligenciar la prueba confesional la prueba de testigo la prueba de pericial la prueba de informe a través de los oficios y del reconocimiento judicial ¿y después qué va a pasar? después va a pasar obviamente de la producción a alguien lo había dicho por ahí y pasaba a la etapa decisoria en la cual el juez va a apreciar o a valorar la prueba de acuerdo al sistema de la sana crítica según al sistema de la lógica o la experiencia que el juez tenga sistema de apreciación de la prueba que vamos a tener un sistema de la prueba legal o tasada que no se utiliza en nuestro ordenamiento procesal y el de las libres convicciones nosotros utilizamos en nuestro ordenamiento procesal en la provincia de Buenos Aires el sistema de la íntima convicción o de la sana crítica creo que es el artículo 384 creo que era el 384 el código expresamente estipula que el el juez va a apreciar la prueba según las reglas de la sana crítica como así también lo estipula el artículo 163 creo que es en el inciso 5 bien si quieres comentar algo sobre esto mientras descanse un segundito la voz o por lo menos agregar algo hace el favor Ezequiel ¿estás por ahí? creo que va a ser una consulta ¿y si puedo hablar? sí ¿puede repetir o Ezequiel esto que marcó de cuando se presenta la prueba documental en el caso del proceso ordinario o en el proceso claro que sí claro que sí porque es fundamental a ver dijemos que la prueba documental cuando decimos prueba documental no solamente prueba documental es un documento escrito ¿está claro? cuando hablamos de prueba documental pueden ser aquellos videos filmaciones el ofrecimiento de una filmación o de la captación de las cámaras que están en la calle el teléfono el teléfono con ciertas cuestiones de diálogos de whatsapp también son obviamente podemos presentarlos como medio probatorio documental que va a ser un medio probatorio escrito y lo firmado están los escritos y firmados y los que son no escritos ¿bien? eso va a ser todo lo que se diría la prueba instrumental ay chicos perdón perdón toda la prueba documental instrumental perdón un sumir sabía que me iba a pasar esto toda la prueba documental volvemos a lo mismo y no importa que lo repitamos toda la prueba documental siempre se va a acompañar con los escritos de iniciación de demanda contestación de la misma reconvención o contestación de la reconvención siempre en todos los procesos ¿está? saber esta diferenciación es como saber a ver todavía no vieron recursos de ustedes ¿no? no vieron nada no dije nada no dije nada no dije nada sepan bien esta diferenciación cuando ofrecemos la prueba Delfina cambiame esa carita acá Delfina cuando vemos la parte del ofrecimiento de la prueba acá sí va a cambiar ¿por qué? porque el ofrecimiento de la prueba va a cambiar solamente en el proceso de tipo ordinario y en el proceso de tipo ordinario cuando se dicta el auto de apertura a prueba si se dan las cuestiones y lo que dice el artículo 358 el proceso se va a pedir a prueba se dicta aunque las partes no lo pidan a ver el auto de apertura a prueba una vez que queda firme ese auto de apertura a prueba tenemos 10 días ¿quiénes? 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 ¿quiénes tienen 10 días? las partes cuando decimos las partes ¿quiénes? ¿quiénes son las partes? actor y demandado y el juez ¿y el juez puede aportar prueba acá? no no pero recuerden que en su caso como facultad después puede ayudar con el material probatorio lo que no puede hacer el juez es negar hechos agregar hechos ¿está claro? eso es lo que no puede hacer el juez con respecto a los hechos bueno la diferencia entonces que hay acá con respecto al ofrecimiento de la prueba es que en los procesos de tipo ordinario una vez que queda firme la autopartida de la prueba tenemos tienen las partes 10 días para ofrecer los medios probatorios que ellos estipulen necesarios para convencer la juez en los demás tipos de procesos sumario y sumarísimo los medios probatorios se van a ofrecer conjuntamente cuando se acompañe la prueba documental esto que quiere decir conjuntamente con la demanda contestación de la demanda reconvención en el caso que se estipule en alguno de los casos del proceso sumario y con la contestación de la reconvención en este tipo de procesos sumarios no en todos los casos se va a dar la reconvención en los procesos sumarios en algunos casos ¿está claro? siempre en el proceso ordinario la reconvención a veces en los procesos sumarios y nunca en los procesos sumarísimos ya que vieron el otro día las excepciones previas con el doctor Lapadura recuerden que las excepciones previas jamás se van a dar tampoco en un proceso de tipo sumarísimo ¿bien? bueno a ver eso es porque por una cuestión que es más corto digamos el proceso exactamente exactamente recuerden ustedes ¿le puedo hacer una pregunta? decime y en el caso de que por ejemplo con los 10 días no me alcance no sé yo no sé la prueba mía sería un video de la calle no puedo presentar la solicitud no, no, no para, para ¿qué me hizo esa pregunta? Carlos ¿dónde estás Carlitos? no anda mal la cámara estoy sin cámara chicos hay un montón que están sin cámara Ezequiel ya esto lo planteamos otra vez chicos las cámaras todos ¿está claro? todos con la cámara prendida hacemos captura de pantalla y con eso vamos a tener el presente chicos los que no tengan la cámara prendida no se les va a tomar el presente chicos ¿está claro? lo hablamos claro la otra vez recordá Carlos recordá Carlos Ezequiel cuando pueda se dispone anda tomando asistencia por favor recordá Carlos que esto es lo que vos me estás diciendo no quiero que lo confundas con lo que es la producción de la misma ¿está claro? vos vas a ofrecer como medio probatorio a las cámaras y vas a liberar que se libre oficio ¿a dónde? a la dirección creo que está ahí de semáforo que está ahí a la vuelta de la municipalidad ¿está? entonces vas a pedir que se libre oficio ¿para qué? para que te muestren o acompañen al expediente los videos de tal día de tal día tal hora tal hora ¿está claro? pero vos lo que estás haciendo ahí solamente es ofrecer la prueba decirle después que con esa prueba vas a trabajar después la producción de la prueba es otra cosa diferente en esos 10 días vos vas a tener que tiene que alcanzar como que te tiene que alcanzar como esos 15 días que vos vas a tener para conectar la demanda en un proceso ordinario o como te va a alcanzar para conectar esa demanda en un proceso sumario ¿está claro? Carlos esos 10 días son para que vos ofrezcas la prueba no para que la produzcas la producción de la prueba va a venir después que es un proceso es un lapso de tiempo mucho más alargado ¿bien? muy bien los cuadernos los cuadernos de prueba los cuadernos de prueba son expedientes que se van a dar dentro de los expedientes en los cuales va a estar el cuaderno de prueba actor y el cuaderno de prueba demandada en el cual ahí donde va a constar se va a producir toda la prueba por parte que sea del actor y toda la prueba que tenga a producirse por parte del demandado después esto esto se va a unir y esto digo esto se va a unir al expediente principal obviamente si ahora me preguntan a mí ¿y cómo se asistó electrónicamente? no lo sé ¿por qué? porque antes a ver obviamente el juez después lo va a hacer porque esto va a tramitar por una cuestión anexa al mismo pero esto de los cuadernos de prueba se daba obviamente cuando el expediente era en papel ¿bien? había un expediente diferente que era el cuaderno de prueba actora y el cuaderno de prueba demandada obviamente todo hoy por hoy los procesos que se inician ahora son electrónicos y no va a haber nada creo que lo comentamos la otra vez si nosotros vamos a ver hoy por hoy Ezequiel me demanda a mí por los daños y perjuicios ya no existe nada ya no existe nada yo ya no puedo ir a la mesa de entrada del jugado número 14 por ejemplo y pedir ¿me das ese ese kilo comero con Marcelo Tamones sobre daños y perjuicios? ¿lo qué? ¿qué? no existe no existe no me lo pueden mostrar como antes que sí existía esa carátula como se decía ¿cuál es la carátula de expediente? la carátula era una carátula ¿recuerdan más? no para mí es que soy viejo la carátula con cartulina bueno así eran los expedientes antes después pasaron a ser en plástico y antes se le ponía una cartulina y antes se cosían los expedientes y ahora se le ponían unas gran pitas de metal y ahora ya no existe nada de todo eso entonces obviamente ¿va a seguir existiendo este cuaderno de prueba demandada y actora? sí ¿cómo se une? después se va no sé cómo se une electrónicamente y esto se lo voy a preguntar después a algún amigo que trabaje en algún órgano jurisdiccional si es que ya hay una unión déseme no sobre eso de lo que he visto en el trabajo por ejemplo no he encontrado desde la pandemia juzgados que usen cuadernos de prueba si el proceso se inicia electrónicamente por ejemplo bueno en la MEP se va quedando toda la prueba y luego se hace después en el certificado de término probatorio la relación hacia donde puede producir a cada prueba digamos de la cara del juzgado cuando le pedís un expediente me pasó hoy fui a Contenciosa a pedir un expediente de papel y me miraron ¿de dónde viniste? ¿viniste al museo? ya no va más entonces obviamente todas estas cuestiones van a venir a modificar el tratamiento hasta nuestro obviamente es una cuestión que me quedó a mí en duda ¿cómo es el tratamiento de estos cuadernos de prueba? ¿se van a seguir realizando? ¿no se van a seguir realizando? cuando decimos que a veces hagan preguntas y estas cuestiones es porque hoy con estas cuestiones que van avanzando hoy por hoy esta pregunta me la estoy haciendo yo a mí te lo digo a vos si se quiere y se lo digo a todo el mundo ¿qué va a pasar con los cuadernos de prueba? ¿van a seguir existiendo? ¿no van a seguir existiendo? ¿cómo ingresa la prueba? si bien ingresa todo el pedido de prueba para el ofrecimiento y la producción de la misma ¿va a seguir existiendo un cuaderno de prueba actual y demandada en un proceso ordinario cuando es electrónicamente? y esto lo voy a averiguar ya mañana mismo plazo extraordinario de prueba ¿qué significa el plazo extraordinario de prueba? el plazo extraordinario de prueba es el plazo que se va a dar de una manera como lo dice la palabra extraordinaria y se va a ampliar el plazo de prueba cuando tengamos que producir prueba en el extranjero Vicky ¿te acordás cómo era esto del plazo extraordinario de prueba? ¿te acordás? creo que era 90 o 180 días no me acuerdo bien pero sé que se extendía si era en el extranjero de prueba entre 90 y 180 días cuando fuera en un país extranjero limítrofe o no limítrofe vean algo yo le tenía fe le tenía fe a Vicky le tenía fe bueno escucharon lo que dijo Vicky cuando se tenga hablado de los 90 días 180 días ¿está? cuando tengamos que producir prueba en el extranjero obviamente el órgano jurisdiccional el órgano jurisdiccional no sino la ley nos da la posibilidad de ampliar ese plazo obviamente por la razón de la distancia detenemos vamos a tener 90 días cuando tengamos que producir pruebas en el extranjero en un país limítrofe y de 180 días cuando tengamos que producir pruebas en un país no limítrofe ¿está claro? iba a hacer una aclaración con respecto a esto ¿vieron ustedes lo que es la ampliación legal por razón de la distancia? ¿la ampliación del plazo por razón de la distancia? ¿lo llegaron a ver esto chicos? cuando vieron actos procesales chicos ¿no? no, no no, profe profe yo, perdón lo leí hoy y justo tenía una duda sobre eso ¿quiénes? me imagino quiénes porque ya por la voz la tengo del fin ¿qué pasó? que lo leí lo del tema de los 200 que se agrega un día por 200 kilómetros era eso yo ya te voy a interrumpir con algo porque tiene que ver con eso esto que yo les voy a nombrar ahora si bien es y no es porque en definitiva cuando es de plazo vamos a hablar de todos los institutos procesales los que digamos en la segunda parte no tiene que ver mayormente con el tema pero a ver recuerden ustedes que ahora con esto de las notificaciones electrónicas esta ampliación del plazo mayormente no tendría mayormente asidero si va a tener una cuestión recuerden ustedes lo que hablamos el otro día les comentó muy bien a Ustín de que va a seguir siendo en papel obviamente hay convenios con determinadas reparticiones a ver nosotros acá en la provincia de Buenos Aires y lo que es Mar del Plata y lo que es la provincia de Buenos Aires la oficina donde se receptan las celdas y los mandamientos es una sola la oficina de mandamientos y notificaciones de Mar del Plata ¿está claro? en Capital Federal en Capital Federal como ustedes ya no sé si la otra vez cuando hablamos en la parte de competencia acá tenemos juzgados civiles y comerciales en Capital Federal vamos a tener juzgados nacionales civiles por un lado y juzgados nacionales y comerciales por el otro lado en cuanto a la matriz civil y bien y allá también en Buenos Aires vamos a tener la subdirección de notificaciones por un lado y vamos a tener por el otro lado la subdirección de mandamientos por el otro lado no están unificadas y con esto ¿qué quiero decir? que con respecto a cédulas creo que ya hay un convenio en el cual para que directamente un juzgado civil y comercial de Academar de Plata le envía electrónicamente una notificación a la subdirección de notificaciones de Capital Federal la imprimen y la llevan a donde la tengan que diligenciar no se hace sellar más en papel no a través de un gestor y no se llevan ¿está claro? no pasa lo mismo con la dirección de notificaciones si nosotros tenemos que notificar por un daño sin perjuicio a una persona que vive en Capital Federal y no me estoy alejando de lo que me estás preguntando de fin obviamente lo vamos a hacer a través cuasi electrónicamente con la subdirección de notificaciones de Capital Federal bien en cuanto a los mandamientos si nosotros tenemos que demandar por un proceso ejecutivo a una persona que vive en Capital Federal tiene la adicción en Capital Federal vamos a requerir que el juzgado nos dé el mandamiento el mandamiento en papel firmado hológrafamente está claro con el sellito con tinta las copias en papel los sellitos los sellos de juzgado y ese mandamiento lo vamos a tener que ingresar en Capital Federal en la subdirección de mandamientos de una manera en papel todavía porque todavía con mandamientos no hay un convenio bien que creo si con esto y a lo que decía del final cuando tengamos que notificar a alguien en Capital Federal para que se presente acá ya sea electrónicamente en ese caso en ese caso o el mandamiento si lo recuerden ustedes si nosotros tenemos un mandamiento de intimación de pago en barro ¿qué plazo tenían? ¿lo vieron ustedes ya con esto o esto? no pero creo que ya se los había nombrado ¿qué plazo tiene el demandado para presentarse a constituido domicilio y oponer excepciones en un proceso ejecutivo? no lo vieron pero ya estuvimos hablando un poquito de esto ¿qué plazo tenían? Delfina te tengo Fedale ¿qué plazo teníamos? ¿cinco días? cinco días ¿está claro? ¿a partir de cuándo? ¿de que se notificó? ¿a partir de cuándo Isabelita querida de mi corazón? ¿me decís eso en el examen y te vas y te viniste en el recuperatorio? no ¿de que tomé conocimiento? Isabel Isabel Sí, sí escucho acordate acordate que los plazos nunca van a comenzar el día que vos recibiste la notificación por eso el día subsiguiente no, no, no vos dijiste otra cosa no, no, no no, no sí, sí vos dijiste el día de la notificación no, yo no está grabado doctor buscalo buscalo está grabado doctor bueno, no importa pero vos dijiste el día de la notificación si esto vos lo ponías de una manera escrita la respuesta estaba mal entonces vos tenés que decir el día subsiguiente la notificación ¿está? el día subsiguiente acá no estamos peleando si está grabado o no está grabado no no pasa nada a lo que voy a lo que voy es lo siguiente el plazo comienza a correr el día subsiguiente aquí en el capital federal recibió el demandado el mandamiento ¿está claro? ese día subsiguiente cinco días como es desde una extraña jurisdicción y obviamente el proceso de trámite acá ahí se va a dar lo que es la ampliación del plazo por razón de la distancia ¿y cómo funciona esto? tenemos un día cada 200 kilómetros o fracción que nos baje de 100 kilómetros y seguramente la duda que tiene Delfila con esa fracción que nos baje de 100 kilómetros ¿sí o no? lo que se refiere entonces en capital federal obviamente no sé si ustedes muchas veces escucharon ¿cuántos kilómetros está capital federal? 400 kilómetros creo que está casi 400 kilómetros de 399 401 que se está con capital federal entonces si tenemos que enviar un mandamiento de intimación a una persona que vive en capital federal ¿qué plazo va a tener para qué? para presentarse constituir domicilio en Mar del Plata y oponer excepciones ¿qué plazo va a tener? ¿qué plazo va a tener? ¿cómo? claro Delfina 7 días ¿está claro por qué? porque es un día cada 200 kilómetros un día está a Dolores otro día está a capital federal o fracción que no baje de 100 kilómetros suponete y no vamos a hacer más gráfico esto si tenemos que notificar de un proceso de tipo ordinario a una persona lo veo a Alejandro que está con la biroma así si tenemos que notificar a una persona por un por un proceso ordinario que vive en Tandil el proceso tramita acá ¿cuántos kilómetros está Tandil? ¿alguien es de Tandil acá? ¿el único soy yo? ¿cuántos kilómetros está Tandil más o menos? 180 ¿quién dijo 400 kilómetros? 180 sí 176 176 180 kilómetros vamos a hacer ¿está claro? entonces 180 kilómetros supónganse que tenemos que también notificar a una persona de un proceso ordinario que vive en Valcarce ¿cuántos kilómetros está Valcarce? 70 más o menos más o menos 70 bien 70 kilómetros ¿cómo juega acá esa ofracción que no baje de 100 kilómetros? ya sabemos que si tenemos que notificar a alguien en Capital Federal vamos a tener dos días más o sea o el juzgado va a sacar el mandamiento que diga para que se presente a oponer excepciones y constituya domicilio en el plazo de 7 días o así 5 días más la presión legal por razón de la distancia ¿está claro? bien ahora si tenemos que notificar a alguien en Dandil que son 176 kilómetros va a ser un día más ¿bien? ¿está claro? porque es un día cada 200 kilómetros o fracción que no baje de 100 ahora si tenemos que notificar a alguien que vive en Valcarce no le podemos agregar un día más ¿por qué? porque esa fracción baja de 100 ¿quedó claro Santiago? Santi bueno sí, profe, sí pero recuerden ustedes que mayormente ahora todas estas cuestiones con las notificaciones electrónicas no se va a dar si quedamos notificados de una manera electrónica ¿bien? solamente va a ser esto con el cuándo con el traslado de la demanda o esa citación de las terceras ¿bien? está empezando a aparecer alguna jurisprudencia por ahí sobre todo por ahí en Tribunal Fiscal de la Nación o Cámara Contenciosa Federal que que ya la gente presenta recursos aprovechando la ampliación de la distancia y se los tiene por extemporáneos porque como el proceso es electrónico y pueden desde cualquier lado del país inclusive presentarlo esto ya más en pueblo nacional ya no estaría corriendo más la ampliación de la distancia pero en esos casos puntuales está empezando va a depender mucho de cómo evolucione la jurisprudencia pero ya no correría tanto la ampliación escucharon o sea no correría tanto solamente va a pasar en ese tipo de esas cuestiones en el cual nosotros todavía tengamos que notificar a la vieja usanza o algo así lo mismo en esta época es como que ya de a poco nos estamos adoctrinados ¿cómo tengo que llevar todavía un papel con las copias con 50 copias de la documental de un reglamento de copropiedad de un edificio y llevarla en papel a Buenos Aires para que ya parece ser que esto es del siglo pasado obviamente tendría que haberse modificado antes sí mucho antes pero obviamente todas estas cuestiones todavía va a dar en los grandes cambios estos grandes cambios va a tener aparejadas muchas cuestiones en contra apelaciones tratamientos de nulidad porque obviamente todo esto se da en el marco de una pandemia y son a ver reglamentaciones que se dan dentro de la provincia de Buenos Aires supongan si ustedes volvemos a lo mismo cuando se tienen que notificar a diferentes jurisdicciones judiciales cuando digo diferentes jurisdicciones judiciales a diferentes provincias hay una ley que se llama tiene el número 2272 que es la de notificaciones y comunicaciones entre extrañas judicios que esa ley 2272 en cualquier momento va a empezar a surgir un montón un montón de modificaciones o no ¿qué pensas? lo que se quiere si en cualquier momento vuela para ahora cada vez se está aceitando más el mecanismo de comunicación electrónica entre entidades públicas entidades privadas inclusive entre órganos jurisdiccionales misma provincia o distinta provincia no sé por ejemplo en el fuero federal vos ya tenés el sistema de dirigenciamiento electrónico de oficios externos y podés dirigenciar oficios al registro de propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires y es otra jurisdicción y no se utiliza ese tipo de oficios y así también con otros tipos de juzgados va a sufrir muchas significaciones seguro bueno de hecho ya sé cuando me acuerdo cuando ingresé en la repartición que estoy ahora trabajando que fue justo el primero de junio del año 2019 ese primero de junio del año 2019 ya todos los oficios que detraba de medidas cautelarias en el registro de la propiedad inmueble ya no se hacía más de una manera en papel llevándolo a mesa de entrada de registro de la propiedad inmueble de la provincia de Buenos Aires sino yo te quería embargar la casa vos Isabel obviamente pedía con una medida cautelar y ese oficio con ese folio de seguridad me lo daba a mí el órgano judicial y yo lo tenía que llevar a la plata e ingresarlo por mesa de entrada para que me traba la medida cautelar y te embargue en la casa hoy por hoy a partir del 1 de junio del año 2019 todo eso se hace internamente a través del juzgado ya el juzgado tiene convenio con la propiedad de inmueble como lo decía recién ese quien para que se trabe la medida de una manera electrónica no está más antes muchas veces creo que la clase pasada alguien preguntó sobre el domicilio bajo responsabilidad de parte y cuando si no lo podemos pedir antes muchas veces nos pedíamos y dirigenciamos oficios a la cámara nacional electoral cámara nacional electoral o al juzgado federal con competencia electoral en la plata para solicitar que nos informen sobre los domicilios de determinadas personas para poder notificar todos esos oficios antes se llevaban en papel hoy por hoy y ya hace bastante tiempo ya se hace directamente ni siquiera el lavador lo tiene que hacer notificarlo electrónicamente ya directamente el juzgado lo hace electrónicamente directamente el juzgado entonces ¿qué hace toda esta cuestión? y como hablamos la otra vez con respecto a los procesos de tipo orales y escrito por más que antes un proceso de escrito era muy lento hoy con todas estas cuestiones se va a aligerar muchísimo muchísimo ¿está? quería hablarles de una cuestión con respecto a la diferencia entre lo que era y creo que lo dijimos la negligencia de la prueba que es del artículo 382 y lo que era el desistimiento la negligencia de la prueba con respecto y con respecto a la diferencia al desistimiento acá me lo anoté puse negligencia a diferencia con el desistimiento desistís en las cometeras otra vez que nosotros podíamos desistir de toda aquella prueba que todavía no había sido producida en el proceso ¿está claro? y recuerden el principio de adquisición una vez que esa prueba ha sido producida quedaba adquirida para el proceso veniendo a beneficiar o a perjudicarme a mí sin importar quién había ofrecido o pedido esa prueba ¿quedó claro? entonces eso eso hacía ¿a qué? a que nosotros podíamos desistir desistir suponerte que yo la había ofrecido a Isabel como testigo y después de esta clase nos empezamos a pelear con Isabel y yo digo no la quiero más como testigo porque mira la cara además la que tiene me va a declarar en contra mí ¿está? entonces ¿qué voy a hacer yo? voy a desistir de ella y creo que los habíamos comentado antes de que Isabel declare de que Isabel como fuente de prueba y a través de la prueba testimonial declare en el proceso porque una vez que declare ya no podía desistir de ella puedo desistir de ella antes de la producción de la vida ¿qué diferencia hay con la negligencia? ¿qué diferencia hay con la negligencia? si yo la negligencia es en la cual yo como contraparte voy a estar atento a que la otra parte cumpla con los plazos cuando veamos o cuando vean el artículo sobre eligenciamiento de los oficios a las reparticiones públicas o privadas o a las escribanos con registro para el pedido de informes a través de los oficios la prueba informativa se hace a través de los oficios las entidades públicas van a tener determinados días bien 20 días para montar los oficios las entidades privadas van a tener 10 días yo como contraparte voy a estar atenta a que cuando presentó el oficio al juzgado en el cual supóngase que es una repartición que no admite un oficio electrónico bien vamos a tener que pedir y para pedirlo y llevarlo llevarlo el otro día cayó a donde yo trabajé un oficio así escrito casi a máquina con el sellito de biógrafo y ya nos parece raro recibir un oficio de esa determinada manera entonces voy a estar atento supongo que es un oficio una repartición a un escribano y tenemos que llevar el oficio en papel voy a tener que adjuntar escanear ese oficio y elevarlo electrónicamente al órgano judicial la contraparte va a estar atenta a que a que a que yo produca esa prueba a interactuar en el cual esa prueba se produzca si la prueba no se es producida dentro del plazo que se tiene que dar yo voy a pedir la negligencia para que para hacer caer ese medio probatorio y que la contraparte no pueda intentar convencer al juez sobre ese hecho puntual y esa medida puntualmente ¿está claro? esa es la gran diferencia que va a haber entre el desistimiento que yo lo voy a hacer como parte de un medio ofrecido por mí y la negligencia va a ser tratar de caer un medio probatorio de la contraparte carga probatoria una pregunta profesor si señorita quería saber si están a medias producidas o sea si está diligenciado pero no está informado ¿se puede pedir la negligencia? a ver para que a ver si te sigo si te sigo no 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 mutees el micrófono Josefina no lo mutees repitime la pregunta ¿cómo a medias producidas? a medias producidas porque se hizo el tema del diligenciamiento por ejemplo no sé a una entidad pública pero no se informó bueno mayormente lo que vas a tener que hacer ahí mayormente lo que tenés que hacer ahí es solicitar a ver mayormente con las entidades públicas volvemos a lo mismo ahora es todo por vía interna pero si hay alguna repartición pública por el cual nosotros tenemos que hacer un envío a papel todavía bien lo que nosotros vamos a hacer es solicitarse libre nuevo oficio ¿está? suponga así que esa oficia a veces cuando yo hacía mucho esto de diligenciamiento de oficios en capital federal y en la plata y muchas veces lo que hacíamos lo que hacía cuando llevaba un oficio a determinada repartición que tenía que contestar suponete que era a una escribanía ¿no? una escribanía en la cual solicitamos una copia una copia certificada de de tal escritura ¿bien? entonces siempre lo que hacíamos es usted lo remite en el juzgado o hay que venir a buscar la respuesta ¿está claro? porque muchas veces muchas instituciones directamente le contestan al juzgado lo mandan al juzgado directamente ¿está? en el cual tenemos que estar atentos que a ver si llega a esa contestación y muchas veces la repartición o el lugar donde sea que a veces puede ser una oficina privada ¿está claro? no decían no vengan a buscar usted la respuesta entonces tenemos que estar atentos nosotros como partes y que para tratar de probar y que la contraparte no nos decrete la negligencia la misma si la otra parte a ver esa entidad no nos conesta al oficio lo que vamos a hacer nosotros y para resguardarnos de esa medida probatoria vamos a pedir a los órganos jurisdiccionales diciendo que todavía no habiendo contestado esa repartición se libre un oficio reiteratorio ¿está claro? sí volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo todo esto está cambiando todo esto está cambiando ¿por qué? porque la gran mayoría de estas cuestiones se realizan ya de una manera electrónica vía interna por el juzgado la gran mayoría ¿está claro? si tenemos que diligenciar yo a ver hoy por hoy un mucho antes de que mucho antes de que se instaurara esto de los expedientes de los expedientes electrónicos en la justicia ya en la en la en la municipalidad general ya existían los expedientes electrónicos y lo único que existía era una carátula en papel nada más después todo lo que seguía era electrónico nosotros tenemos que a ver solicitar que el correo el correo o la dirección de este de no sé cómo es acá la dirección de tránsito de la municipalidad general de la correa ya directamente obviamente todo eso se hace electrónicamente está claro si hubiera alguna a ver este alguna otra una entidad privada una entidad privada supónganse Coarco que tenemos que liberar un oficio a Coarco para saber sobre unos materiales de construcción supónganse obviamente eso lo vamos a tener que hacer de una manera todavía a la disbulsanza bien porque porque no está internamente el juzgado no se va a poner en contacto con Coarco en un principio bien entonces nosotros tenemos que estar atentos a que Coarco va a informar al juzgado estoy dando un ejemplo está claro nosotros si llegamos a la oficia vamos a tener que decir a ver lo van a conectar al juzgado o tenemos que venir a buscar la respuesta tenemos que estar atentos y a esos los plazos siempre digo lo mismo chicos una vez un alumno en un examen hace muchos años ¿por qué? ¿por qué tanto nos piden tanto los plazos? si es total están en código bueno estén atentos siempre con los plazos porque ustedes el día de mañana pueden hacer una maestría un doctorado un posgrado en derecho de las obligaciones pero si ustedes el día de mañana voy a hacer no, no voy a hacer un gesto pero se les pasa se les pasa un plazo todo ese doctorado esa maestría que tengan por ejemplo en contrato de ley sino algo no les va a servir de nada entonces siempre tienen que estar atentos un procesalista siempre está atento a los plazos y muchas veces se gana un proceso estando atento a los plazos estando siempre atento a ver a hoy por hoy con el asunto de la cuestión de las horas miren que la otra vez yo les comentaba que el artículo 124 como un acto procesal del órgano judicial era el cargo el cargo era el sellito que se le ponía al escrito que nosotros llevamos al juzgado diciendo que presentamos un escrito cualquier escrito supónganse que era una condensación de una banda ¿y qué se ponía en el cargo? tenía que decir el nombre del juzgado la fecha y la hora ¿está claro? ya no existe más eso el cargo en papel no existe más eso bueno pero siempre tenemos que tener en cuenta los plazos y cuando yo le dije en cuenta los plazos fíjense siempre la alta disponibilidad de la resolución ¿para qué? para saber cuándo quedamos notificados qué día y poder recurrir a esa resolución judicial o si no se presentó la contraparte entonces con la cuestión de los plazos nosotros a veces podemos si estamos atentos podemos llegar a ganar un proceso por más que no sepamos a veces tanto en la materia de fondo ¿quedó claro chicos? artículo 375 habla de la carga procesal el artículo 375 de nuestro ordenamiento procesal habla de la carga probatoria y la carga probatoria como principio general como principio general va a decir que le corresponde esa carga probatoria y no esa obligación ese deber probatorio a quien afirme alegue un hecho determinado a veces esa carga probatoria estoy yendo rápido que es una sugerencia o Ezequiel me reta después de clase Ezequiel me llama por teléfono y me dice Marcelo no tenés que decir esto no tenés que decir lo otro tenés que hablar más despacio Ezequiel me reta y yo lo escucho Ezequiel a mi me gusta escuchar a todo el mundo por eso siempre escucho críticas y me perdí lo que iba a decir ah digo esto de la carga probatoria en un principio escucharon alguna vez ustedes hablar de la inversión de la carga probatoria la inversión de la carga probatoria que significa que en un principio o como principio general Santiago Santiago Luna va a tener que intentar demostrar ofrecer los medios probatorios para intentar demostrar de los hechos que él articuló de los hechos que él alegó de los hechos que él afirmó pero en determinados casos cuando nosotros estamos en un estado de indefensión podemos solicitar a la contraparte que está en mejores posibilidades de probar para que se invierta la carga probatoria y esto pasa muchas veces muchas veces cuando solicitamos por ejemplo que la clínica por ejemplo la clínica Colón presente en el expediente la historia clínica de tal paciente por ejemplo porque nosotros obviamente no estamos en condiciones de aportar esa prueba si podemos denunciar dónde está pero ni siquiera dónde está físicamente entonces en ese caso es como que se dice se llama la inversión de la carga probatoria entonces aquel que está en mejores condiciones de probar va a tener que hacerlo pasa mucho en los procesos consumidores también en procesos de consumidores no sé por qué no escucho bien acá pasa mucho en los procesos del consumidor también obviamente el consumidor plantea una acción judicial determinada y la contraparte el proveedor se funda para pedir el rechazo de la pretensión en que no no está suficientemente probado lo que sea que alegue el actor pero la ley de defensa consumidor lo protege justamente en ese aspecto o sea como el consumidor es la parte estructuralmente débil le invierte esa regla bueno usted es proveedor están en muchas mejores condiciones de probar un montón de cosas imagínense un caso por un crédito o por una tarjeta de crédito por un banco una entidad financiera están muchas mejores condiciones de probar el banco como liquida una tasa de interés como las condiciones del contrato tienen los originales muchas veces antes que el consumidor en sí que a veces pasa mucho y ni la copia te dan de algo de un contrato o de un documento ¿Saben con qué está pasando bastante con esta cuestión de defensa del consumidor? ¿Cómo que se llama la oficina o no se llama defensa del consumidor? Tiene otro número otro día recibimos en la delegación ¿Eh? ¿La OMIC? Sí, bueno pero tiene otro nombre recibimos una cédula bueno después voy a hablar cómo es una cédula de defensa del consumidor pero tiene otro otro nombre ahí me enteré pasa mucho esto de defensa del consumidor y últimamente con las cuestiones de las agencias de turismo y junto está pasando algo en mi casa que se contrató un viaje y va a haber muchas denuncias con respecto a eso porque obviamente las agencias de turismo ahora están digamos no queriendo brindar el mismo servicio que habían vendido cuando ya se había pagado y en muchos de esos casos obviamente el consumidor el consumidor no está en las mejores condiciones como para intentar demostrarle al juez lo que está queriendo demostrar ¿Está claro? entonces en muchos cargos se da la inversión de la carga de la prueba en la cual lo podemos pedir y en el cual el juez por motus propio una cuestión de oficio se puede decir y le puede decir a fulano de tal que en ese sentido se va a invertir la carga de la prueba chicos le voy a pedir yo quería seguir un poco la clase pero la verdad me está complicando hablar creo que el lunes que viene es el lunes que viene es feriado o el viernes que viene es feriado el lunes el lunes el lunes el lunes viene te hago una pregunta Ezequiel que la cuestión administrativa Ezequiel es un maestro también ¿cuándo es el parcial? ¿ya no? ¿o todavía no? ¿no se habló nada? todavía no sé que se abrigo no, no bueno igual también en la página del CED está publicado claro el primero está el primero porque nosotros en el grupo nuestro de la cátedra no solamente de la cohesión si el doctor nos había dicho que estaba entre el primero y el 15 el recuperatorio que no entendía yo un tema después le pregunté ¿por qué tanta diferencia entre los recuperatorios y el recuperatorio ahora el parcial es oral? tienen que tener una semana nada más o sea ya que está bueno se viene rápido chicos así que vayan leyendo vamos a ver si por ahí podemos poner otra clase más y así seguimos con un poquito más esto de prueba después voy a fijar a ver cuántas clases quedan a ver si podemos dar una clase más o con Ezequiel o conjuntamente por ahí o la de Ezequiel algunos puntos por ahí que yo le voy a dejar dicho pero bueno o sea que ya está fijada para el primero que ya está definitiva o una fecha provisoria la habían publicado hace bastante el segundo cuatrimestre la publicaron está bien bueno pero a veces ahora queda así ahora después si no puedo comunicarme ahora con el doctor Basso voy a decir me comunico mañana a mañana cosa de que el miércoles cuando tenga clase ya quede mayormente firme lo de la fecha del parcial para que todos y mayormente ustedes se organizen todos tenemos entendido profesor que es el primero de diciembre y entiendo que es el doctor Basso que está en el consejo académico le manifestó que es el primero de diciembre debe ser así vos recién lo dijiste debe debe están las normas del debe ser y las normas del ser para confirmarlo yo se lo voy a consultar ¿está claro? chicos nos vemos o el otro lunes o el otro gracias muchas gracias muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.